Un asalto callejero, las imágenes que nos van a mostrar como evidencia la actuación de los delincuentes, la violencia con que actúan, Barrio Santa Ana, la capital del Alto Paraná, retiró a su hermanita de cuatro años, una adolescente, y esto es lo que vemos que quedó como resultado. El llanto, la impotencia, Rosana Villalba, contanos los detalles. Sí, Oscar, esto ocurrió en la vía pública, al costado de la Escuela San Francisco, en el barrio Santa Ana, aquí de Ciudad del Este, cuando las víctimas, una adolescente de 16 años, traía justamente de esta escuela a su hermanita de apenas cuatro años, y ambas son atacadas despiadadamente por estos dos sujetos. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad de una casa vecina, que por cierto, este dispositivo también registra sonido, por lo que escuchamos esos gritos desesperados de esta niña de cuatro años, al ver cómo su hermana era atacada por uno de estos sujetos, todo para despojarle de su teléfono celular. Las niñas caminan al costado de esta calle, son alcanzadas por dos hombres que están a boro de una motocicleta. El que va como acompañante es quien desciende y exige a la adolescente a que entregue su teléfono celular. Ella no reacciona rápido, del susto tal vez, y es allí en que ya a la fuerza el hombre intenta arrebatarle el teléfono. Ella se resiste y allí es golpeada por este sujeto que luego de apoderarse del celular, ya sale corriendo con sus cómplices. La pequeñita de cuatro años llora desesperadamente, alerta a una vecina quien va al auxilio e intenta contener a las dos niñas, en realidad porque la otra también es una menor. La pequeñita quedó en estado de shock al ver cómo su hermana era agredida por este sujeto. Las niñas fueron llevadas a una sede policial que es la más cercana allí. Se erradicó la denuncia, la adolescente dice que no se percató que es lo que detenía este sujeto, si era un puñal o un revólver, pero ella sintió que en algún momento la golpeó con algún objeto. Si bien la jurisdiccional ya es otra sede policial, también realizamos las averiguaciones en esta sede policial. Ellos no tienen todavía identificado a los dos sujetos, pero las imágenes de esta cámara de seguridad van a ayudar bastante porque muestra detalladamente en algunos momentos los rostros de los dos sujetos, tanto el que conduce el biciclo como el que desciende y ataca a esta adolescente. Finalmente lo que se llevaron fue el teléfono celular de la menor, pero el susto con el que quedaron, la exposición, toda la situación que vivía, de hecho no va a salir tan prontamente, especialmente de las más pequeñitas. Y los evidencian de nuevo lo peligroso que es que las personas estén caminando por las calles aquí en el Alto Paraná, Oscar. Sí, escuchábamos. Vamos a remitirnos al video con audio de ese momento dramático y como decía la adolescente, ni se percató de lo que iba a pasar. A ver. Ya veremos qué trae posteriormente la investigación acerca de este caso de violencia en un asalto callejero. Muchas gracias, Rosana Santi.